La temporada de pesca en Tierra del Fuego termina el 1 de mayo. Siempre cuando se aproxima esa fecha nos empezamos a desesperar por aprovechar los últimos días sabiendo que después tenemos 6 meses de espera. El 13 de abril decidimos ir con Martín al lago Chepelmut, un gran espejo de agua en el corazón de la isla que estuvo históricamente vedado para la pesca. Y esta temporada fue habilitado por primera vez. Este lago tiene un corto río que conecta con el lago Yeguín. Se llama Río In. Se accede por un camino hasta el medio del lago en vehículo y después se continúa por una huella de cuatri. Recorrimos ese camino y terminamos llegando al lago Yeguín. Para nuestra sorpresa, el río se encontraba totalmente seco. La gran sequía del verano hizo que bajara el nivel del Chepelmut y por ende la desaparición del río. Ya que estábamos ahí, armamos equipo e hicimos varios tiros en el Yeguín sin atrapar nada. Volvimos, pero no nos convenció el Chepelmut, que se veía no muy profundo y de un tamaño tan grande que nos hubiera requerido más de dos días para conocerlo y buscar un buen lugar para pescarlo. Siendo cerca de las 2 de la tarde, decidimos ir al río Claro. Llegamos al estacionamiento donde inicia la huella al lago Yakush. Preparamos todo, nos pusimos los waders para no mojarnos en el camino, y después de media hora en el nos pusimos las mochilas y empezamos a pescar río arriba. Ese sector del río es bien lento, con gran cantidad de palos y estructuras muy interesantes para las truchas. Siendo abril, la posibilidad de grandes marrones migratorias estaba presente. Las truchas que realizan migraciones de lagos a ríos se las conoce como potádromas. Armamos líneas de flote con mosca lastrada. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡La perdí boludo! ¡No te puedo creer! Seguimos subiendo y Martín atrapó la primera marrón. Una marroncita. Su tonalidad plateada era evidencia de su procedencia del lago. Ya siendo las 17.30 comenzó una fina lluvia, y con una mosca Yakvac atrapé una muy linda trucha. ¡Uy! 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 ¡Linda truchón! ¡Sí! ¡Nos! ¡La volvimos a buscar! Un granjadita. 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 Un amarrón increíble. En ese momento nos quedamos sin luz y completamente mojados. En vez de armar la carpa decidimos caminar dos horas de noche y bajo la lluvia hasta el rancho que está río arriba. Cerca de las 9 de la noche llegamos al rancho. El agua había mojado todo en nuestras mochilas, por suerte ahí hay salamandra y la prendimos para secar todo. Hicimos un rico café para calentarnos y nos sentamos frente al fuego. ¿Tenés tu tacita o una tacita para darme? Sí. ¡Gracias! Como habíamos terminado pescando muy bien, no paramos de hablar de lo que iba a ser la pesca al día siguiente. Comimos chocolate de postre y ya con las bolsas de dormir secas nos fuimos a la cama. momento 72% cacao intenso, papá. A las 7 de la mañana nos despertamos y recién estaba aclarando. Por suerte, ya no llovía. Nos vestimos para pescar y salimos sin mochilas, dispuestos a buscar esas truchas que ya habíamos comprobado el día anterior que estaban ahí. La sorpresa que nos llevamos a ver el río. Las horas y horas de lluvia hicieron que creciera notablemente y que su color se volviera totalmente chocolate. Dejé mi caña en el pasto y no hice ni un tiro. Martín, un poco más optimista pescó un tiempo pero rápidamente se dio cuenta que era inútil seguir intentando. volvimos con calma al rancho, nos sentamos frente a la salamandra, nos hicimos un buen té y de a poco y sin prisa armamos las mochilas para emprender el regreso. No sin antes dejar el rancho en las mismas condiciones que lo habíamos encontrado. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos a caminar y rápidamente nos dimos cuenta que cruzar el río en esas condiciones iba a ser difícil. Intentamos dos veces pero no pudimos. Seguimos bajando y vimos un gran árbol que hacía poco se había caído y era casi un puente, aunque un poco separado de la costa. Metimos un tronco medio flojo, Martín probó pero no se animó, así que fui de Conejillos de India y pude cruzar. Después ayudé a Martín y pudimos atravesar el río que ya se veía muy crecido. Espera, espera, espera. Yo me acerco a vos y te doy la mano. Perdona. Prisa el martillo ¡ITY! ¡Ay! ¡Párate! ¡Por qué no te Stephanas! Es un tremendo puente, boludo. ¡Gracias! Caminamos un largo rato hasta el Cuatri, hicimos el camino al estacionamiento y siendo las 14.30 nos sentamos a almorzar. Esa fue la última salida de la temporada al Río Claro. Un lugar único y cambiante, al que hay que tenerle paciencia y que sabe recompensar a los que lo visitan, ya sea con sus truchas, sus paisajes únicos o sus ranchos. Si les gustó el video no olviden dejar su like y díganme en los comentarios cuál de los cuatro capítulos del río les gustó más. Suscríbanse para no perderse las próximas aventuras. Gracias por acompañarnos y pescar con nosotros. Hasta la próxima.